Ya está el doctor Elmer Huerta con nosotros para su secuencia todo sobre el coronavirus. Doctor Huerta, ¿cómo está? ¿Usted ha participado en alguna junta o no? Bienvenido. Buenos días, Jaime, Mabel, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. La verdad es que en Perú sí, cuando vivía en Lima, en la Facultad de Medicina, hacíamos juntas. Ah, mira, ahí está. Claro, estudiante, no teníamos cómo esto y entre amigos hacíamos juntas y se juntaba algún dinerito. ¿Y cómo se construye la confianza en esa junta? Porque estábamos hablando con Pedro justamente de si no hay mucha confianza, el primero se las puede picar con la plata. Mabel sugiere que en la medida que tú le sepas más chismecitos al uno y al otro, eso es lo que yo he interpretado, eso es lo que yo he interpretado. A mayor chisme de entre las juntas, ya se sabe en la vida secreta, es imposible que se puedan fugar, ¿no? El uno del otro, ¿qué dice? Se mata en la risa, doctor. Que lo filmes, que lo filmes. A su videíto. Claro, videíto, un audio ahí. Qué buena risa. Parece el doctor Huertón. Ayer hablé con Huertón, siempre hablo con Huertón. Ayer le pregunté a Huertón si es que qué iba a hacer, porque tú sabes que ahora todas las variantes tienen nombres del alfabeto griego, ¿no? Alfabet, agama. Entonces le pregunté a Huertón qué iba a hacer cuando salga la variante teta. ¿Y qué va a hacer? Me dijo que no sabía, no sabía. Recién lo está pensando. Que no lo piense mucho, ¿eh? Sí. A ver, vamos al tema que nos reúne. Este tema, a ver, Jaime. Mira, ayer ha sido un día importante aquí en Estados Unidos para enfrentar esto de las noticias falsas. Una señal de que el gobierno de Estados Unidos está tomando esto de las noticias falsas en serio. El cirujano general de esta nación, el doctor Vivek Murthy, dijo que la desinformación en salud es una grave amenaza para la salud pública. Y anunció una confrontación con el gigante de las redes sociales, Facebook. En un informe de 22 páginas ayer, el cirujano general dijo que la información errónea sobre la salud es una grave amenaza para la salud pública, porque puede causar confusión, sembrar desconfianza, dañar la salud de las personas y socavar los esfuerzos de salud pública. Y que limitar la difusión de información errónea sobre la salud es un imperativo moral y cívico que requerirá una sociedad en conjunto esfuerzo. Esto me hace acordar, y lo traigo a colación Jaime Mabel, porque ayer en nuestro programa Espacio Vital nos llamó una señora del Cusco. Dice, doctor, yo ya estoy completamente vacunada. Mi hermana tiene 47 años y le toca aquí en el Cusco, pero ella dice que no se quiere vacunar porque han anunciado hoy día que van a dar la vacuna de Sinopharm. Y mi hermana ha escuchado y mucha gente habla aquí en el Cusco de que esa vacuna no sirve. Mira, desinformación. Cuando ya el ministro de Salud, las autoridades han informado que esta vacuna en estudios peruanos tiene un 95% o más de efectividad para prevenir la enfermedad grave y la muerte, la gente no escucha eso. La gente escucha cuando dicen que la vacuna no sirve, que la vacuna es una basura, que la vacuna es agua. Eso es lo que la gente escucha. Entonces yo creo que es importantísimo que reflexionemos como sociedad a qué terreno estamos entrando. También lo digo porque la semana pasada, o a comienzos de esta semana, aquí en Estados Unidos se realizó una de esas conferencias del Partido Republicano, en la que van pues obviamente todos los militantes del partido, y el orador dijo, el presidente Biden había prometido de que para el 4 de julio 70% de la población iba a estar vacunada, y no lo ha cumplido. El público se paró y empezó a aplaudir y a reírse como alegrándose de que la sociedad no haya llegado a ese 70%. Entonces fíjense cómo estamos frente a la politización de la vacuna, pero la politización malintencionada que puede hacer daño a estas personas en el Cusco, que ahora de repente no van a querer vacunarse con Sinopharm. Entonces este comentario solamente es para que reflexionemos como sociedad, a todos, porque un comentario puede ser un comentario, una opinión puede ser una opinión, pero un comentario, una opinión que daña una vacuna, le puede estar causando daño a esa persona y a su familia. Entonces Jaime, yo creo que Mabel tenemos que ser sumamente cuidadosos con lo que decimos en público, porque el público escucha, pero lamentablemente parece que escucha más lo negativo que lo positivo. Pero no es sólo esa persona, doctor, si me permite, no es sólo la familia de esa persona, sino que si no sumamos la cantidad mínima, como lo hablábamos ayer, de 25 millones de peruanos vacunados, no vamos a alcanzar la inmunidad. Esto es un tema colectivo, es un tema de país, no es un tema de que a mí no me gusta. Si no llegamos a esa cifra mínima, las cosas se nos van a complicar aún más. Así es. Efectivamente no vamos a lograr la protección de la sociedad, del grupo, de la manada, pero el punto aquí está en que por razones políticas no se puede hacer daño a la gente. Por razones políticas podrás estar en desacuerdo, podrás poner tus puntos, pero no puedes poner en juego la efectividad de un medicamento que puede salvarle la vida a la gente. Eso es maldad, eso es mala intención y eso es hacerle daño al propio Perú. Por eso, doctor, creo que siempre es válida la recomendación de no creer en estas noticias que nos llegan sin una fuente confiable a través del WhatsApp o que leemos en Facebook o en algunas cadenas. En todo caso, si le suscita alguna inquietud, vaya a verificarlo a una fuente confiable basada en ciencia y evidencia, como usted nos ha enseñado. Pero dice también, y el cirujano general lo dijo ayer, que en Estados Unidos, por ejemplo, hay cadenas de televisión, por ejemplo, la Fox, que da todo el tiempo este tipo de mensajes equivocados, y en el Perú también tenemos cadenas de televisión que no dan este tipo de buena información. Así es que no solamente es que no hay que creerle al WhatsApp o al Facebook, tampoco hay que creerle a ciertos medios que lo que hacen es propalar estas noticias falsas. Lamentablemente, pues esto se escribirá en la historia, y así como hubo peruanos cobardes en la guerra con Chile, que no estuvieron del lado peruano, sino que cuidaron su pellejo, cuando esta historia se escriba, años, décadas después, leeremos a esos otros peruanos que no estuvieron del lado de peruanos, sino estuvieron cobardemente contra peruanos. Gracias, doctor Huerta. Muchas gracias, doctor. Hasta la tarde. Hasta las 3 de la tarde con el doctor Elmer Huerta en Espacio Vital. Son las 7 y 49.